Esta es la Corte Federal de El Paso, Texas, donde este jueves 1 de agosto a la 1 de la tarde se espera que Ismael Elmayo Zambada se presente frente a la jueza Kathleen Cardione. En una conversación con la URSS de América, Fran Pérez, abogado de la defensa, dijo que espera presentar varias mociones para evaluar la situación de su cliente, considerado como uno de los confundadores del cartel de Sinaloa, que por décadas había logrado evadir la justicia. Elmayo Zambada enfrenta varios cargos, no solamente por narcotráfico y conspiración para traer drogas a Estados Unidos, sino también por homicidio y posesión ilegal de armas. De acuerdo con su abogado, defensor Zambada nunca se entregó a las autoridades estadounidenses ni fue engañado. Asegura que lo forzaron a subir a la aeronave y califica el hecho como un secuestro. El avión aterrizó en el estado vecino de Nuevo México, donde fue detenido por agentes federales estadounidenses y traído aquí a El Paso. Ese mismo jueves el hijo del Chapo Guzmán fue trasladado a Chicago, donde enfrenta varios cargos. Guzmán se declaró este martes no culpable en su primera aparición en corte. Y según la jueza, a Zambada no se le dará fianza ante el riesgo de que pueda escapar. Por su parte, el gobierno mexicano ha cuestionado el arresto de los capos y ha pedido que esto no desate enfrentamientos. Desde El Paso, Texas, Paula Díaz, de La Voz de América, para La Prensa Gráfica.